O aquí, pero no en la ropa. Tienen la mirada en el punto. Primero manos al centro del dedito. Y nos suben en el punto. Y aquí saben cómo estamos. Vamos a subir y soltar en el punto las manos a la mirada. También saben que debemos la mirada. Hacia arriba. Sin bajar, suelten las manos. Colóquenlas como si fuéramos un calcio. Y aquí vamos a atrasar de ir un pítico estupendo. Revolta acá. Suelta la pierna hacia el frente en una vez. Salto bien. Y gira. Y... Y pedallamos para meter la tolina hasta bien. ¡Gracias! ¡Gracias!